2 2...1 Hueso el muro Hueso el muro Sigo el frente Defensa Miren su risa 1..surris rápido rápido 2 surris Gábelo 1...Norwell todo en la cablanza al to'a campeonesa ¡Y ahora Bagher, 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 Bagher! uy buenisimo dos, uno, deresa, vuelta y matar caliban, seriat, defensa ultimante a todo keypesuB dw. venta personas es en 3,Sayed. en 2,1 Norise deep in y camino, Norise deep in y camino deep deep deletelos, deletelos, deletelos todo Norise, todo Norise! y ahora bagher en sur zur vo de nuevo, surha super tip, tip surva, tip surva te suena sacando ta lanオ deletelos, deletelos, deletelos suris, todo, suris, todo suris We're getting flanked on the SOTS, I'm... I'm forming a team Todos Suris, todos Suris, todos Suris en el flank, todos Suris Tierra en Delta Ay, puta madre ¿Qué pasó? Y nos vamos a dar vuelta a Suris, vamos a ir peleando, en 3, 2, 1, da esa vuelta, da esa vuelta y maten a todos, capaz, da esa vuelta y maten a todos, capaz Ay Uno, al Meлюдo, al Meblau gunato, al MeRS, al Meblau gunato, TODOS Todo Norte停ini, todo aparte, todo Norte停ini, todo Norte停ini, todo Norte停ini, YOU pada back in Suris, back in Suris, back in Suris, back in Suris Uno, sube, no a shentig, sube, no a shentig, la perna la perna, sona la perna, sona la perna, sona la perna... La, benim la perna, sona la perna... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!